Dijiste alguna vez, Delfina, que jugar para Argentina era un sueño. Y después llegaste a decir también que estar en los Juegos Olímpicos era lo máximo. Ya jugaste para Argentina, ya estuviste en los Juegos Olímpicos, ganaste una medalla de plata. ¿Qué sueños quedan? Sí, creo que uno cuando deja de soñar tiene que dejar de jugar. Y la verdad que todavía me quedan muchas ganas y muchos sueños para seguir cumpliendo. Y creo que este río que se está acercando es uno de ellos. Con las leonas coseché muchas medallas, pero creo que la de oro es una que nos falta en los Juegos Olímpicos. Y sería la verdad un placer conseguirla con este equipo. Sí, porque se han cruzado Australia, Holanda, siempre falta ese último paso para el oro. Pero ustedes ya saben lo que es ganarle a esos equipos. Sí, es verdad que hoy en día el hockey se equipará un montón. Los equipos fueron creciendo. Hoy se entrena un hockey mucho más profesional. Se entrena con mucha intensidad todos los días. Y los equipos fueron creciendo a medida que fueron entrenando más. Y equipos que por ahí antes no eran competitivos, hoy lo son. Así que va a ser un torneo, creo yo, más allá de que está Holanda, Australia, como vos decís, que son equipos de mucha jerarquía. Va a ser un torneo duro, sea quien sea el rival. Por esto que te digo, que el hockey fue creciendo y los equipos se volvieron todos cada vez más fuertes. Hablaste en una entrevista con la Nación el año pasado de que las Leonas necesitaban forjar una identidad como grupo y como equipo. ¿Eso está logrado o todavía está en proceso? Creo que la World League de Rosario fue un punto de partida donde empezamos a forjar esa identidad de grupo y de equipo de la que hablábamos. No solo para empezar a tener una forma y una estructura dentro de la cancha, sino también lo que es lo grupal. Con las Leonas se modificó mucho el equipo de un año al otro. Desde el 2014, que fue el último torneo de lucha, hubo muchos cambios. Ya por el hecho de que Luciana, como máxima referente del equipo, se retiró. Y después hubo otros cambios que también se generaron en el equipo. Y bueno, con este plantel, que la verdad es un plantel muy joven, con un promedio de edad muy corto, era importante empezar a crecer, ¿no? Tanto desde adentro de la cancha como desde afuera y creo que Rosario nos sirvió mucho para eso. O sea que sin lucha hay más, esa identidad es sin dudas diferente. No sé, bueno, obviamente que estando lucha en el equipo había muchas cosas que podíamos delegar sobre ella. Adentro y afuera de la cancha era nuestra capitana y un estandarte más que importante. Y al retirarse, obviamente que quedó un hueco muy grande, que creo era muy difícil ocuparlo solo con una jugadora. Entonces tenía que salir un poco más lo que es el equipo, un poco más lo que es el grupo. Jugadoras que por ahí estábamos en el medio de las edades, tomar otros roles, otras decisiones. Y bueno, de a poco cada una empezará a dar un plus distinto para seguir sumando y para seguir armando el equipo más que nada. ¿La extrañan o el hecho de ver que pueden crecer y avanzar solas nubla eso y no piensan en algo así? Mira, sería ilógico decirte que no se la extraña. Primero porque personalmente soy muy amiga y disfruté mucho, sobre todo la última etapa. Yo también estaba un poco más grande y me llegué a conectar mucho dentro de la cancha. Pero bueno, sabemos que es así, que es un proceso, que es parte de la vida. Y creo que más que nada la aceptamos y la entendimos cuando decidió retirarse. Con mucha tristeza porque creo que le podía quedar unos años más para seguir. Pero bueno, también es lindo saber que estamos tratando de resolver este desafío de jugar sin lucha, que para nosotras también era todo un tema. Y antes decías que todo pasaba por ella o ciertas cosas que no delegaba. Ahora al no estar, ¿quién manda en las leonas? ¿Cómo funciona esto? ¿Se lo reparten más? Exactamente, como te digo, no es que hay una jugadora que pueda ocupar todo lo que ocupaba Lu, sino que esto de que yo hablaba antes de la World League, de forjar identidad como equipo y como grupo, tiene que ver un poco con eso, con empezar a ocupar ciertos lugares de forma en conjunto, que creo es mucho más difícil que lo haga una sola persona. Así que poniendo un poco cada una, digamos, un extra de lo que teníamos y siendo como somos naturalmente, se fue gestando y en la World League creo que hicimos un gran papel. Hablabas de la posibilidad del oro en los Juegos Olímpicos ahora en agosto. ¿Le gustaría tener la lucha como apoyo espiritual durante los Juegos o es mejor que estén solas? No, estuvo en la World League yéndonos a ver y acercándose al hotel cada vez que podía y para nosotras es un placer y obviamente es una energía súper positiva recibirla. ¿Y alguna vez como entrenadora es una cosa que pase por tu cabeza? Sí, estaría bueno, queda en ella y en ver si también se quiere dedicar al hockey. Más allá de la cuestión deportiva, el hockey y las leonas siempre aportaron el factor de carisma, belleza. ¿Qué tan importante es ese factor o ese aspecto para sacar adelante una carrera? No sé si es un factor que lo ponemos como idea principal. Creo que se va dando naturalmente porque somos mujeres y porque quieras o no cuidamos eso distinto que en lo femenino, digamos. Somos coquetas a la hora de salir a jugar, nos miramos en el espejo antes de salir a jugar, te mentirías y te digo que no. Pero creo que es lindo, es lindo contar con eso y que más allá de que es un deporte y que a la hora de entrar a la cancha se deja todo de lado porque terminamos un desastre, está lindo cuidar ese lado femenino. ¿Cómo es ese momento? Porque si es que se mira al espejo antes de salir a jugar, ¿se mira mucho? ¿Hay alguna vez que se mire más que la otra? No, pero bueno, siempre hay peinado, siempre hay fijador para el pelo, hay ciertos detalles que están buenos y son femeninos. Y después va avanzando el partido y se acaba todo. Y se acaba todo. La foto es mejor al principio. Exactamente. Formás también parte de una generación de jugadoras que pudieron aprovechar el impulso del marketing, del sponsoreo, algo que antes no sucedía. Hoy por hoy, ¿se puede vivir del hockey? Mirá, creo que hoy por hoy, gracias a la ayuda también de lo que es el ENAR, la Secretaría de Deportes, que con la ayuda de becas nos otorga un bienestar, digamos. Podemos no ir a laburar, ir a jugar al hockey y dedicarnos a eso y poder vivir tranquilas. Obviamente que yo soy o estoy inculcada desde mi casa con una idea de que el estudio es importante. Yo a las veces estudio la carrera de Derecho en la UBA. Para un futuro, tener una salida más. Creo que hoy por hoy no te salvas con el hockey, esa es la verdad. Sí lo podés hacer o poder vivir cómoda y bien mientras lo haces. Porque bueno, como te digo, entrenamos mucho tiempo y muchos días y muchas horas a la semana, lo que complicaría conseguir un trabajo o hacer otra cosa. Pero bueno, el hockey sigue siendo amateur acá en Argentina y lo llevamos así. ¿Cuánto te falta para ser abogada? Y este paso creo que unos dos, tres años estaría. ¿Y alguna especialización concreta que ya veas? No, todavía no me tocó definir, así que estoy casi llegando a tener que definirme y no estoy muy segura todavía. ¿Penal, civil, comercial? Penal creo que no, estoy más por el lado de empresarial algo así. Tuviste además la experiencia de jugar al exterior, de vivir afuera. ¿Eso te cambia como jugadora, te cambia como persona? Sí, yo me fui después del Mundial del 2010, que tenía 20 años y creo que me ayudó mucho desde lo individual como persona y también como jugadora. Me fui y me tocó compartir el club con Sole García en aquella época, que fue una gran ayuda también poder hacerlo junto a ella en el Stigse, que fue el club holandés. Y sí, creo que uno crece, no solo porque se aleja de familia, de amigos, de cosas que para uno son cercanas, y empiezo a vivir otras experiencias y con otras costumbres. La verdad que yo disfruté mucho el momento y me encantaría poder repetirlo. ¿Y llegaste a aprender holandés? Muy poquito. Muy complicado. Sí, muy complicado. Hay machismo en el deporte, es decir, ¿tiene usted esa la sensación de que se las haya valorado más por el aspecto físico, por la belleza, el carisma, que por lo que hacen dentro de la cancha? No sé si con las leonas pasa eso, al contrario, creo que se nos, de alguna forma, admira por la entrega, por la actitud, por la garra, por luchar hasta lo último, por ahí. Somos un equipo, obviamente, donde hay jugadoras lindas y, como te digo, salen a la cancha mirándose a un espejo antes, pero creo que a la hora de jugar se dejan esas cosas totalmente de lado y nos gana todo lo que es el defender la camiseta, ¿no? Y dentro de eso involucra mucho lo que es la actitud y el dejar todo, y creo que se valora mucho eso en las leonas. Todos los directores técnicos que pasaron por seleccionados por las leonas destacan que es más sencillo dirigir un equipo de hombres que un equipo de mujeres. ¿Esto es así? ¿Por qué es así? Sí, porque somos mujeres, sí. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo somos? No, yo creo que te lo resumiría en que en un viaje de 20 días, 18 mujeres al día 20, y yo diría que es más fácil un grupo de hombres. ¿Es solo eso? Sí, sí, es por los detalles y también creo que a un hombre le cuesta mucho más dirigirse a una mujer cuando, no sé, estás enojado o no salió una jugada, al hombre con una frase cortita ya se arregla, la mujer tenés que tratarla un poco distinto. Todo lleva un poco más de tiempo. Exactamente. Se elogia mucho a Ariel Holland por la forma en que aplica conceptos del hockey en el fútbol, ¿no? En defensa y justicia. Cuando ves eso, cuando escuchás eso, te sentís orgullosa de tu deporte, ¿qué te parece que se da algo así? Sí, me parece que el fútbol y el hockey tienen muchas cosas en las que se rozan y relacionan y me parece lindo rescatar que alguien de hockey está poniendo esas ideas sobre fútbol, un deporte que en nuestro país es el uno y creo que mundialmente también. Imaginate que una chica muy talentosa se quiere iniciar el hockey, tiene todas las aptitudes. ¿Cuáles son las premisas, cuáles son los puntos clave que tiene que tener en cuenta para integrarse y triunfar, ser una leona? Mirá, creo que lo básico está en que uno disfrute de lo que hace, que se divierta. Creo que cuando uno disfrute y se divierte sobre el entrenamiento, sobre el jugar, disfruta de los partidos y además es talentoso y se entrena para hacerlo, creo que es muy factible o uno va a tener muchas posibilidades para llegar. Creo que cuando uno disfruta lo que hace y ama lo que hace es mucho más fácil. ¿Algún reglamento interno? ¿Hay códigos de leonas que uno deba seguir a rajatabla? No, no explícitos. Creo que son más implícitos y son más que nada adentro cuando uno juega que tiene que ver con dejar todo. Con dejar todo. En los últimos años hubo muchos cambios de directores técnicos en las leonas. ¿Por qué se dio eso? Muchas de ellas fueron decisiones de la dirigencia. Uno como jugador está muchas veces al margen de esas decisiones. Otras fueron por resultados. Hubo de todo un poco. Pero bueno, también como equipo es importante contar con un entrenador y que esté por un plazo prolongado. No es difícil cuando uno va cambiando así continuamente porque no se llega a acomodar. Y bueno, para este proceso olímpico ya necesitábamos contar desde antes de Rosario con un cuerpo técnico estable. Hablas de la dirigencia. ¿Cómo influyó Aníbal Fernández en la organización del hockey? ¿Y si influyó para bien o para mal? Mirá, es como todo. Hay cosas que sumaron mucho, digamos, en los aspectos todo lo que es marketing, sponsor. Se acercó mucha gente al hockey y la verdad yo personalmente no tuve mucha relación, mucho roce con la dirigencia. Y las cosas que se hicieron para las leonas funcionaron. Ahora, Luciana Aymar, Rosario Lucchetti, cuando se retiran son muy duras con él. Pensás que quedaron cosas pendientes, la conoces bien a Lucha. ¿Qué es lo que quedó pendiente? ¿Por qué fueron tan duras con él? No, no sabría decirte. Creo que las tendrías que traer a la silla y preguntárselas a ellas. O sea, vos con él no tenés relaciones, muy poco lo que has conversado. No, la relación de dirigencia. O sea, creo que por ser de una camada un poco más chica no tuve ninguna reunión ni confrontación que por ahí que se ocuparon las más grandes. Por ahí me preguntás esto de Lucha y Charo y te diría capaz ellas al tener un rol distinto en el equipo en ese momento, sí tuvieron mucha más relación. Yo la normal y la verdad no tengo nada para decir. Y cuando lo ves como blanco de tantas denuncias, tantas historias escabrosas, ¿pensás que es malo para el hockey o se puede separar? Y es complicado, ¿no? No sé si es bueno o malo, no lo podría tildar así, pero se rozan cosas complicadas y cuesta un poco. Decías al principio que a los Juegos Olímpicos llegás con mucho optimismo, con la convicción de que ese oro que nunca se logró es posible. ¿Por qué? Creo que el equipo dio para soñar. Si me preguntabas antes de la World League, por ahí las dudas eran un poco mayores. Pero creo que en Rosario, después de haber jugado la World League, de la forma que lo hicimos, lo que nos demostramos a nosotras mismas, porque creo que fue un torneo que lo hicimos por nosotras, lo que hicimos. Y creo que eso da expectativa para que hoy por hoy te diga que sí es alcanzable una medalla de oro. O sea, hoy si tenés que apostar, ¿apostás por el oro? Apuesto totalmente. Delfina, muchas gracias y mucha suerte. A vos, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!